Sacó el cassette, colocó en el tocasinta, escuchó Y él me dice, Pastor, cuando terminé de escuchar esa cinta me arrodillé llorando delante de Dios Y le dije, si tú has hecho milagros con tantos hombres en la vida, ¿por qué no puedes hacer un milagre conmigo? Dios mío, yo no tengo fuerzas, yo no soy nada, yo no puedo, yo estoy perdido, yo estoy acabado Pero tú no puedes hacer algo por mí, tú no eres Dios Todopoderoso, tú no me creaste, no puedes transformarme Ahí él pegó el teléfono y llamó a la mamá y le dijo, ¿quién es ese pastor de la cinta? Y la madre le dijo, ese pastor vive ahí en Río de Janeiro Y fue así que él me procuró Su historia es larga Una historia de fracasos y derrotas, de promesas, de decisiones que nunca se cumplieron Una historia de locura Muchas veces al borde del suicidio Un día perdí contacto con él y nunca más lo vi Pero hace unos años atrás yo estaba en San Pablo Y cuando terminé de predicar un muchacho vestido elegantemente, de terno azul marino Estaba en la puerta y me dice, pastor quiero hablar con usted Le dije, mira no puedo hablar ahorita, acabo de llegar de Chile, estoy yendo para Brasilia Vine a predicar porque tenía este compromiso, mañana salgo a las 5 de la mañana Escríbeme, yo te voy a responder, no, no puedo atenderte ahora Y él me dijo, pastor tiene que atenderme Yo he venido de Estados Unidos solo para hablar con usted Su secretaria me dijo que usted iba a predicar esta noche aquí, por eso vine aquí Le dije, está bien, siéntate ahí, vamos a hablar ¿Qué pasa? ¿No se acuerda de mí? No Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No Él me comenzó a contar algunos detalles E inmediatamente yo me acordé de él Lo miré y le dije, pero no puedes ser tú Tú eres el que me buscó en Río de Janeiro hace años atrás No puedes ser tú Sus ojos se llenaron de lágrimas Y me dijo una de las cosas más duras que ya escuché en mi vida Y yo tenía, pastor, usted no cree en los milagros que predica Y yo tenía todavía que aprender a creer en los milagros divinos Y ese muchacho me decía, pastor, si yo le dijese que Las tendencias de mi vida han desaparecido Le estaría mintiendo, no han desaparecido Yo siento terribles tendencias dentro de mí Pero he encontrado y he descubierto que en la hora de la tentación Cuando no tengo fuerzas Cuando no puedo, cuando no sé qué hacer Yo levanto mis ojos a los montes Y de allí viene mi socorro Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra Querido Dios es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida Pero Él nunca va a entrar en tu vida por la fuerza No pienses que Él va a entrar derrubando la puerta de tu corazón Él va a tocar la puerta Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno abriere la puerta, yo entraré Cenaré con Él y Él conmigo Pero Él no va a derrumbar la puerta Por lo tanto, Él no va a entrar en tu vida Si tú no le dejas entrar Ayer yo hice una invitación para el bautismo Todas las personas que ya se han levantado otras noches Menos las que se levantaron ayer Porque ayer ya tomaron su decisión para un futuro bautismo Pero que esta noche quisieran decirle al Señor Jesús Señor, yo te acepté ya como mi Salvador Pero esta noche quiero expresarte mi deseo De unirme a tu pueblo en esta tierra De bautizarme, de conocer más la Biblia De prepararme para la vuelta de Cristo Voy a pedirle a Sara que venga para cantar Y mientras Sara canta Voy a pedir que tú tengas el valor suficiente De abrirle la puerta de tu corazón a Jesús Que tú te levantes y vengas aquí adelante Expresándole al Señor Jesús Tu deseo de prepararte para un futuro bautismo ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Baja de donde estás De la galería, baja Tómate el tiempo necesario Sal de aquí, de las sillas Ven aquí Yo voy a estar orando en mi corazón por ti aquí Por la vía dolorosa Triste día en Jerusalén Los soldados Los soldados le abrían paso a Jesús Más la gente se acercaba Para ver al que llevaba aquella cruz Una corona de espinas Una corona de espinas en su frente Él llevó Y los látigos en su espalda Él sintió Más la gente no entendía El dolor que su pecado le causó Por la vía dolorosa Que es la vía del dolor Como vea Vino Cristo Rey y Señor Y fue el quien quiso ir Por su amor Por ti Y por mí Por la vía dolorosa Al Calvario Ya morí Por la vía dolorosa Triste día en Jerusalén Los soldados le abrían paso a Jesús Más la gente se acercaba Para ver al que llevaba aquella cruz Por la vía dolorosa Que es la vía del dolor Como vea Vino Cristo Rey y Señor Y fue el quien quiso ir Por su amor Por ti Y por mí Por la vía dolorosa Al Calvario Oye a morir La sangre que derramó En la cruz Por ti Por la vía dolorosa Fue para mostrarnos Quien quiso ir Por su amor Por su amor Por ti Y por mí Por la vía dolorosa Al Calvario Y a morir Y a morir Páver Es un muchacho Que durante años Escapó del Señor Jesucristo Sufrió mucho Lejos de Jesús Un hermano suyo Oró mucho por él Y finalmente Ese hermano Hoy día Tiene la alegría De ver Su hermano Rendido A los pies de Cristo Después de pasar Por una vida Sin principios Sin límites Arrepentido Esta noche Llega al tanque Del bautismo Para sellar Su pacto De amor Con Cristo Querido Father Tú sabes Lo que es Vivir sin Cristo Lo que es Sufrir solo Lejos de Dios Pero también sabes Lo que es ser Tocado por el Espíritu Esta noche Vienes Públicamente A confesar Tu amor Por Cristo Para que de aquí Para frente Vivas una vida Victoriosa Y para que Todo tu pasado Sea perdonado El Pastor Pablo Hernández Te bautiza En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora vamos a hacer Una oración Padre querido Bendice a todas Las personas Que esta noche Han respondido Al llamado De tu voz Para prepararse Para un futuro Bautismo Haz por ellos Lo que ellos No tienen Fuerzas de hacer Por si mismos Saca de ellos Lo que tiene que salir Coloca en ellos Lo que esta faltando Hazlos crecer Bendicelos Dales victorias Prepáralos Para que Como este muchacho Muy pronto Ellos también Puedan sellar Su pacto De amor Con Cristo A través del Bautismo Te pedimos En el nombre De Jesucristo Amén De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo